Hola, bienvenidos a las clases de fomento productivo. Mi nombre es Mónica Montalar. Estamos en la clase de reflexología, en la última clase, la clase número 8. Y vamos a trabajar sistema óseo y articulación. Voy a trabajar en el pie derecho. Vamos a empezar, como siempre, calentando, estimulando. No podemos trabajar en frío. Incluso trabajamos sobre zonas interdigitales, estimulando los dedos, estirándolos, estrujando. No son movimientos bruscos, a lo mejor rápidos, pero muy suaves. A lo mejor se ve muy rápido, muy brusco, pero no. No molesta en nada a la persona, pero así estimula circulación. Así, izquierda primero, derecha después. En puntos dolorosos, recuerden que podemos presionar, ¿no es cierto? Que la hacemos respirar en 8 tiempos, reteniendo 4. Y en la exhalación es donde vamos a hacer la presión mayor. Vamos a buscar el punto del codo. El punto del codo sobresale en la zona plantar y en el dorso. Lo podemos trabajar de esa manera. Está justo debajo del último metatarsiano. O lo podemos trabajar como haciendo una suerte de pílico. De esa manera. Estimulamos. Podemos trabajar la zona del hombro y también con este mismo sistema y en este mismo punto podemos trabajar la zona de la muñeca. Hay una correspondencia ahí. De esa manera. Estimulando. Vamos a ir por la parte externa del pie y antes de llegar, un poco antes del calcáneo, del hueso calcáneo que está acá, en esa zona, igual. Vamos a trabajar la rodilla. Empleamos una fuerza 90 grados de presión. El dedo en 90 grados en su posición, corrijo. Pero obviamente para detectar un punto de dolor, si la persona por ejemplo tiene una artrosis, ese punto va a estar muy doloroso y por lo cual mientras trabajamos vamos a hacer que ella respire y en la exhalación es cuando vamos a hacer, vamos a manipular las mayores presiones. Siempre en la exhalación. Porque ya ella al inspirar ha hecho un gran llamado de linfa y de sangre arterial, o sea oxígeno. Y poco a poco vamos a poder ir bajando el umbral del dolor de esa zona. Al trabajar el punto de la rodilla, también podemos trabajar el punto del codo. Hay una correspondencia ahí y también podemos aliviar, por ejemplo, un codo de tenista, una inflamación en el codo, trabajando el punto de la rodilla y de esa manera hacemos, es mucho más fácil trabajar estos puntos. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al punto de la cadera. El punto de la cadera está en el borde del maleolo o del tobillo. Lo trabajamos de esa forma, es delicado aquí, esa zona, hay varios, hay muchos ganglios. Porque acuérdense que si hacemos un drenaje linfático sin tocar puntos de reflejo, coincidentemente los puntos de reflejo están aquí. Los líquidos se aposan cuando el recorrido del linfático está lento. Y aquí podemos trabajar, entonces, cadera y tobillo. De esa forma. Y siempre, ¿no es cierto?, ayudándonos. Ya sabemos que estimulamos todos los líquidos que trabajamos, toda la toxicidad que podemos, que podemos haber tenido, llevándola, ¿no es cierto?, hacia arriba. Cosa que se elimine en la zona subcravicular y de ahí podamos sacar la toxicidad por la harina y la feca. Eso, de esa manera. Vamos a dibujar, entonces, para que puedan tener... Y después voy a mostrar una lámina con las cuales se pueden regir. Y entonces... Tenemos aquí, debajo del último metatarsiano. Hombro y muñeca. Hombro y muñeca. Y aquí trabajamos rodilla y codo. De esa manera. Y en este lado, trabajamos todo lo que es cadera y también, si hubiese algún problema en el rodillo, en el tobillo, lo trabajamos de esa forma. Estimulando siempre los líquidos que soltamos hacia arriba. Y terminamos siempre, ¿no es cierto?, haciendo un pequeño lisage, dando tiempo a poder desconectarnos energéticamente de nuestro paciente. Muy suavemente. Abrigando el pie, ¿no es cierto? Inmediatamente. De esa manera. Damos por terminado esta última clase. Y les voy a mostrar una lámina y también un libro en que siempre en la clase presencial nos basamos. Está en librería. Es como un muy buen libro, muy didáctico, muy fácil de seguir. Yo he seguido la clase a través, no se van a perder, de este libro. Bien. Bien. Y ahora les voy a mostrar las láminas porque les tengo que contar que en internet hay muchos dibujos de las plantas de los pies, pero son recopilaciones, nadie se hace cargo de la autoría. Entonces, hay muchas diferencias. Esta lámina está muy de acuerdo a lo que hemos pasado y a los órganos que hemos visto. les doy las gracias. Ojalá les haya gustado, ojalá puedan practicar, aprender en ustedes, practicar en ustedes primero y después en sus familiares. Les va a ayudar mucho y como les digo, la guía del libro también, si es que se interesan, no sé si estará en internet, pero el libro está en librerías todavía. Así que, muchas gracias y nos volveremos a encontrar, ojalá, en otro curso.